Seguimos alertas todos los días, recordar que no pedimos en ningún programa del gobierno, nunca van a oír que la tesorería les pida dinero, un adelanto, puede pedirnos dinero cuando pagamos las órdenes de… no son órdenes de pago, son… El reembolso del crédito. El reembolso del crédito, efectivamente se lo vamos a dar a la tesorería, pero nunca le vamos a dar un adelanto para que nos dé un crédito, ni tampoco Fonacot le vamos a dar un adelanto para que nos dé un crédito. Entonces, esa no es una práctica en cuanto veamos un anuncio muy atractivo donde nos van a dar dinero si nosotros depositamos 300 pesos en una tienda de conveniencia, ese es un fraude, esa es la regla de oro. Adelante, por favor. Y continuamos con el semáforo, cuatro colores, ya debemos estar muy cerca de conocerlo bien, rojo, naranja, amarillo y verde. Y vamos a tener… nosotros quiero enfatizar la parte… ya habíamos hablado del color rojo, pero creo que es muy importante enfatizarla. ¿Qué actividades laborales van a estar en funcionamiento a partir de la próxima semana en los estados que estén en color rojo? Solamente las esenciales. ¿Y cuáles son estas esenciales? Bueno, ha habido una serie de acuerdos publicados por la Secretaría de Salud, porque esto lo tiene que hacer las autoridades sanitarias, aun cuando tiene que ver con las autoridades educativas, económicas, en realidad es un tema al final de cuentas sanitario, de salud. Entonces, las autoridades de salud emitieron unos acuerdos y entre ellos estuvieron el de la delimitación de las actividades esenciales. Bueno, son las que han estado abiertas todo este tiempo de la Jornada Nacional de Sana Distancia.